¿Viste cuando uno tiene un referente? No, un referente no, que tenés un platónico. Ah, ¿y quién? ¿Tini tenía un platónico? No, no, no. Ah, la chica, Ian. La chica, Ian Mico, siempre fue como muy expresiva en cuanto a su elección sexual. Que viste que a veces en la industria o entre los cantantes, ese tipo de detalles no se dicen, no se cuentan. Claro, claro. Y ya se hace rato se viene hablando de Tini, que Tini, viste, se ven, van juntas, que muchas veces pueden ser amigas. Claro. Pero los rumores con Ian Mico es como que empezaron a crecer, a crecer, a crecer. Y ahora, en estos últimos días, ellas están juntas de vacaciones en la playa y empezaron a subir fotos. La foto que obviamente hizo que todo el mundo definitivamente empece a hablar de este romance fue una que es Tini. Y alguien la está abrazando, se vio un brazo que la envuelve. Y como ayer hicimos con la China Suárez, obviamente que hizo todo el mundo. Fue a ver quién era la persona que estaba abrazando a Tini. Ya sabiendo que se viene hablando de este romance, todo el mundo fue a ver el Instagram de Ian Mico y ahí pudimos notar que ese brazo que la envuelve y la abraza a Tini es el de Ian Mico. Mira, y a estas fotos que estábamos viendo, ¿alguna de ellas es Ian Mico? ¿Cuál? Ese es el brazo tatuado. Ese es el brazo tatuado que la está abrazando, ¿ves? Ajá. Se ve la cara de Tini y de fondo se ve a alguien. Ah, mira. Ese alguien no se ve muy nítido, por eso es que fuimos todos a buscar el brazo de Ian Mico para ver si era efectivamente el de ella. Ella es una cantante puertorriqueña. ¿Qué canta? ¿Se puede escuchar algo? ¿Tenemos algo de Ian Mico como para saber qué canta? Hay una canción que se hizo muy, muy famosa que es la de Hablando Claro. Tengo un problema. No la conozco. ¿Será esta? ¿Es esta? No, esta es de Tini. Ah, momento. No, esta es Tini. Ahora, bueno, cuestión que también hubo otra cosa que confirmaría esta. Primero, la cantidad de ides, vueltas de mensajes que se dejan. Vos sos hermosa, es más hermosa la que me está sacando la foto. Claro. Ese tipo de ides, vueltas. Ellas van a hacer una canción juntas, una colaboración. Pero este romance ya viene de mucho antes, no es que se está hablando ahora. No es que me están haciendo una campaña de marketing. No, 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 ya está. A ver. A ver, a ver. Está hermosa. Es conocida. Bueno, ella habla así, canta así de verdad porque es puertorriqueña. Los chicos de acá que cantan así es como que imitan al puertorriqueño o lo que sea. Ella, en serio, cantan así. Te amo, Yushita. No, no. Te amo con lo que acabas de decir. Porque es así. Es así, es como decir vos. Está bien que ella cante así. Claro, ella es real, digamos. Sí. Y... Porque ese comentario, Jimena Barón en un momento la querían hacer cantar así. Ella dijo, yo no voy a cantar así, yo no hablo así. Y entonces hizo todo un disco nuevo. Ella tenía todo el disco armado y lo hizo todo de cero nuevo. No, no te puedo creer. Ahí muchos están pasando imágenes de que compartieron como una especie de bikini. Imposible no confundirse porque es un bikini bastante particular que en la parte de arriba es muy, muy finita. El mismo color. ¿Y las dos se pusieron la misma valla? Los dos se pusieron la misma valla, la compartieron. No, en realidad Tini tenía ese traje de baño en un viaje que hizo a Italia con amigas. Y ahora en este viaje, Ian Mico subió una foto con el mismo bikini que había usado Tini estando con sus amigas. Ese bikini es de una influencer, es la marca de una influencer española, se llama Goy, total acá no está, que solo ciertas figuras la promocionan. Ah, entiendo, entiendo. Chicos, pero Ian, ¿es la rubia que apareció en un momento? Sí, sí. Ah, es rubia. Ahora se cambió a castaña. Ah, se cambió a castaña. Por eso me la reconoce. Pero ahí me no la termino de reconocer cuando es rubia y ya se me cambia el pelo, ya me perdí entonces. O sea, acá estamos viendo fotos de las dos. Sí. De las dos. Obviamente mucha gente lo que dice es, bueno, ahora que van a hacer una colaboración y si es un tema puede ser una movida, pero aclaro, de esto se viene hablando ya hace mucho tiempo. Claro. Lo que pasa es que Tini por ahí no expone este tipo de vínculos, por eso llamó la atención que comparta fotos un poco más íntimas o... Perdóname, la rubiecita es Ian. Sí, es. Viste que es medio andrógena. Claro, y la de al lado es Tini, ¿o no? La de al lado es Tini. A Tini también se cambia mucho el pelo y a veces me desorienta un poco. Sí, sí, sí. Pero bueno, a Tini le aseguro la tenés más de cara que a Ian Mico. Claro. Está bueno. Bueno, en su momento Cami Holmes como que había dado a entender de que a Tini le gustaban las mujeres. Y es que es algo que se habla mucho, pero la realidad es que uno tiene que ser respetuoso con lo que la persona quiere transmitir o no, porque es algo muy íntimo. Claro. Cami Holmes dijo muchas cosas en un momento que estaba muy enojada y era entendible, verdad o no, como que uno tiene que ser respetuoso con las elecciones ajenas de si tenés ganas de contar o no. Claro. Para mí, ¿no? Es mi opinión. Sí, sí, yo coincido, coincido también. Estamos hablando de Tini porque realmente se viene hablando hace rato esta relación entre Tini y Ian Mico y la realidad es que ahora un poco ella de esta manera estaría como diciendo, bueno, igual como todo, no sé si se puede hablar de una relación de novias. Viste que los chicos hoy son más abiertos, no son como vos con la motosierra. No, son como yo motosierra, monogamia motosierra. No, no, no hay chance, no hay chance de otra cosa. ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué pasó? ¿Y ahí qué estamos viendo? Los comentarios, el y y vuelta entre ellas. A ver, Titi, ¿nos podrías aclarar un poco esta situación? Bueno, ahí vemos el comentario de Young Mico que pone la más linda con un corazoncito y Tini le responde la que me sacó la foto es la más linda. Ah. ¿Ves? Ahí hay un coqueteíto. Hay un coqueteíto. Un y vuelta. Hay un y de vuelta. Se dejan mensajes. A mí me encanta, la verdad. Y sí, obvio, si lo sienten, está hermoso. Me encanta que puedas sentir y no te va a que vender una imagen de ando con un fútbol, o sea, que si lo sintió en su momento, porque yo sé que con Rodrigo de Puebla lo sintió, pero decir, bueno, es mi vida, son mis elecciones, yo me puedo enamorar de quien quiera, como quiera, me encanta. A mí lo único que me hace dudar un poquito, más allá de que sí se conocían de antes, como vos decís, y todo, es el tema del disco juntas. El disco, si es el disco juntas. No, una canción, una colaboración. Una colaboración. Ya me hace un poquito de ruidito, ¿viste? Porque digo, será marketing, pero bueno, no importa. Pero, a ver, teniendo en cuenta lo que representa la figura de Tini, ¿le hace falta? Sí, siempre vende, siempre vende. Y algo le tenés que poner, un poquito de pimienta le tenés que poner a las cosas. Después de la canción con Coldplay. Bueno, sí, la verdad, ¿eh? ¿Vos te pensás que Tini necesita hacer esto? Sí, no, la verdad que no. Yo creo que no. Para mí no lo necesita, para mí ella pasó un proceso interno muy difícil, donde tuvo que aceptar que le pasaban un montón de cosas, y por suerte para ellas está, o sea, está queriendo compartirlo. Para mí le está pasando eso a Tini. Puede ser, ¿eh? Me hiciste acordar lo de Coldplay, que es como un montón, la verdad, divino. Pero bueno, qué sé yo, siempre un poquito de pimienta, si van a sacar un tema, es necesaria. Pero es cierto, después de Coldplay, ¿qué? Después de ti ya no hay nada, después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada. ¿Por qué no hacemos una colaboración con Facu Junior? Hagámosla, nos hace el coro. No, yo coro no, esperá, yo ya estoy para la primera voz. No, no, no. Escucha, ahora se me bajó una información. Ponele que tu hija tiene que hacer un dueto en el cantando. Y te dice, Chema, te quiero para el dueto. Ahora que me dijiste que vos para coro no estás. No. Para hacer una dupla con tu hija, ¿cantarías con ella? Sí, voy, voy, voy. Muy bien, bravo.